Juliet A. León Jesucristo dice bendice a los que te maldicen el estar mandando cosas hacia atrás, ¿no es hacer lo mismo o venganza? Pastor, pregunto el devolver eso no es maldecir a los que te maldicen, la palabra de Dios dice bendice a los que te maldicen, ¿me pudiera aclarar con la palabra algo que contradiga lo que Jesús dijo? Mira, una cosa es una cosa es esa palabra habla a tus enemigos la palabra dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, ¿va? pero una cosa es tu enemigo pero otra cosa es que te quieran matar, ya es brujería ¿qué es el enemigo? el enemigo es ese vecino que te mira mal que tiene enojo contra ti ¿por qué? porque tú prosperas porque tú creces, que te tiene envidia ese compañero de trabajo que no te puede ver porque tú tienes un espíritu diferente porque tú eres diferente, ¿verdad? ese es tu enemigo, el que habla mal de ti ese es tu enemigo, pero que un brujo te haga hechicería, brujería ese ya no es tu enemigo eso ya es guerra espiritual ahora vamos a diferenciar entre tu enemigo y una guerra espiritual ahora cuando hay guerra espiritual vemos, vamos a la palabra del Señor si vamos a la palabra del Señor el pueblo de Israel que era atacado por Siria por sus enemigos y Eliseo oraba y para que se le devuelva y que caiga una ceguera sobre ellos y que entre ellos que su propia espada que se maten entre ellos mismos entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? que ellos vaya por ellos lo que ellos nos están lanzando eso habla la palabra del Señor que le devolvemos el balón la palabra del Señor habla que le devolvemos el balón ahora ellos se matan con su propia espada significa que ellos pueden herirse con su propia hechicería con su propia brujería porque para Israel no hay agüero la palabra del Señor dice que para Israel no hay agüero que no pueda haber agüero o sea te pueden enviar pero hay de aquellos que te envían si uno conoce la palabra del Señor y uno está firme sobre la roca amado de mi alma le va a ir mal al brujo le va a ir mal al hechicero le va a ir mal al que te está maldiciendo el que te está lanzando maldiciones por hechicería porque una cosa es que te lancen maldiciones que no te aman que no te quieren que son envidiosos ese es tu enemigo pero el brujo ya no es tu enemigo ese ya es más que enemigo eso ya es guerra está hasta la misma vida de por medio en la guerra espiritual mira Evan ante ayer ante ayer me sueña una de mis intercesoras nosotros tenemos 70 intercesores dentro de la iglesia y me sueña que yo estando en un viaje yo me choco mi vehículo y sale la noticia el pastor Fidel murió el pastor Emanuel murió y cuenta mi historial ese era el plan del diablo una maldición de hechicería para choque un plan del diablo ayer me despierto mi señora dice con mi auto ese era con mi comienzo ahora con mi auto dice que en mi auto chocamos y chao entonces todos los días están lanzando brujería todos los días están queriendo matarnos y todos los días nosotros estamos devolviendo que pasaría si el pastor Fidel no tenía no tenía estos códigos y no sabía orar en contra de esta hechicería te prometo que yo ya no existía te prometo que yo ya no estaba vivo entonces hay que diferenciar entre una un reino contra reino y un enemigo otro enemigo cotidiano cotidiano a eso le amamos a eso le amamos y eso decimos Dios ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen lo que hacen claro es